Hola chicas y chicos, bienvenidos un día más aquí a mi canal, mi nombre es Elena García, para los que seáis nuevos por aquí, para todas mis bellezas que me hayáis toda la semana, muchos besitos. En el vídeo de hoy os traigo ya así por fin el vídeo de la decoración de San Valentín. Voy a poner cuatro detallitos, así que voy a empezar por aquí, por la planta de arriba. Decoramos el dormitorio, nos bajamos a la cocina, la entrada y unos toquecitos en el salón. Así que lo vamos a hacer así todo en plan, pues eso, decorando con blog, con musiquita, en plan para que lo entretengáis un ratito. Y nada, que dentro vídeo. Bueno chicas, lo primero que quiero decir es que quien quiera celebrar San Valentín que lo celebre. Que le parezca una chorrada, pues que le parezca una chorrada. Quien no quiera celebrarlo, pues que no lo celebre. Yo simplemente, pues, doy dos toques a mi casa. Primero porque me hace a mí feliz. Segundo porque creo contenido. Tercero porque os traigo el vídeo de las decoraciones que sé que os encantan muchísimo. Y cuarto porque me hace feliz. Me hace feliz y yo, pues, me apunto al carro de San Valentín. De Pascua, de Navidad, de verano. A mí me encanta la decoración y me encanta decorar mi casa. Y aparte también me sirve para crear contenido y que vosotros lo entretengáis un ratillo viendo cómo coloco los corazones. Esto y aquello. Así que nada, que es un vídeo así, entretenido. Porque luego sé que hay comentarios de que chorrada, gasta dinero para el 14 de febrero, que tal, que cual. Tengo cosas que os voy a enseñar del año pasado, de hace dos años. Y las vamos a reutilizar, las vamos a poner. Este año solamente he comprado dos cositas. Unos cojines y un paño de cocina para la cocina, unos pañitos. Pero bueno, lo voy a enseñar todo. Así que nos vamos al dormitorio y empezamos a decorar. Pues vamos a empezar por el dormitorio y por la cama. Así que nada, que nos vamos. Bueno, chicas, ya estamos aquí en la habitación. Y lo primero que voy a poner, tengo la cama hecha, pero así como muy en blanco. Y para darle un puntillo de color le voy a meter esta manta, que es enorme. Es de Shane, del año pasado. Os dejaré el código de descuento que tengo por pantalla. Y es como de corazón, en tonos rojos, rosas. Lo voy a poner a modo de colcha. Y ya encima lo vestimos en la cama con los cojines. Y ya vais a ver el resultado final, que creo que va a quedar muy mono. Pues bueno, chicas, simplemente he puesto la mantita de Shane, la pequeñita roja también es de Shane. Todos los enlaces os voy a intentar dejarlos en la cajita de información etiquetado. Y os voy a enseñar también los cojincitos, que pone también la funda del año pasado de Shane. No sé si este año estará, pero lo voy a intentar dejar todo, todo, todo etiquetado en la cajita de info. Y bueno, y ahora sí os enseño bien, bien, cómo ha quedado la decoración del habitante. ¡Suscríbete al canal! Y bueno, chicas, ahora vamos a decorar el mueble de la entrada. Que lo tengo vacío, lo tengo simple, lo tengo en blanco. Y vamos a estar colocando cuatro detalles, algunos súper, súper especiales. Os los voy a ir enseñando y vamos a decorar la entrada y a dejarla pues muy desambalintina. En esta esquinita de aquí del mueble vamos a poner esta bandejita de espejo. Esta es de primar, me costó 100 euros hace ya tiempo. Es preciosa y es doradito y me parece que le da un punto muy elegante y muy tierno. Vamos a poner esta esquina. Y simplemente voy a añadir este letrero con la palabra LOCK, que mirad qué bonito es. Es rosa y blanco. Este me costó 6 euros y es de la tienda Teddy. Y este portabela relleno de florecitas. Le he puesto ahí un corazón de madera. Me parece también monísimo lo voy a añadir en este. Y ahora la decoración más especial que voy a poner en el mueble de la entrada es este cochecito de aquí, que es de mi boda. Es de mi boda, nos lo regalaron, me parece precioso. Es la novia y el novio y por aquí trae las latitas y es todo de latón. Es un cochecito de latón, así antiguito y me parece que le tengo mucho cariño. Esto es uno de los regalos que me dieron para mi boda y le tengo mucho cariño. Y lo voy a poner en ese rinconcito que queda más celebración y más señal del amor que el día que me case. Así que lo voy a poner por aquí. ¡Suscríbete al canal! Bueno chicas, ya estamos en la cocina y os voy a enseñar las cositas, cuatro detallitos que voy a poner. También os voy a hacer como una demostración de cómo montar una mesa o voy a montar una mesa así más a escenas románticas. Y bueno, sé que me vais a preguntar muchísimo en el vídeo, tanto por el jersey como por la fundita que mirad de corazones. Yo ya muy modo San Valentín. Las dos cosas son de Shane, tengo código de descuento, lo pondré por pantalla, Elena García Quince. Y este jersey lo he enseñado en el último haul del canal de la familia, de Familia Bombonazo Blog. Pues por allí podéis ver la referencia, el jersey y todo. Es hiper mega calentito y es una preciosidad. Es un jersey joya preciosísimo. Así que nada, os doy la vuelta y os enseño las cuatro cositas de dónde son. Unas son del año pasado, otras ya las tenía. Y vamos a poner rinconcitos así pues muy románticos en la cocina. Y os doy la vuelta y os enseño las cositas y nos ponemos a colocar, pero ya. Bueno chicas, por aquí tengo todo lo que voy a utilizar para ambientar la cocina. Y por ejemplo, podéis hacer manualidades tan fáciles como esta, que con un corazoncito de... Lo compré en un bazar con forma de corazón el alambre, pero también podríais hacerlo incluso vosotras. Le he puesto un poco de lana o de cuerda, haciendo un poco de lío entre el corazón, una moña y unos pompones. Facilísimo de hacer en un momento y esto nos va a donar cualquier rinconcito. Luego compré esta caja de madera que ya os la enseñé por el otro canal, que es para guardar las servilletas. Me parece monísima y esta la voy a dejar todo el año. Pero me gustó muchísimo y digo, bueno, pues con el corazón también pega mucho la temática. Esto es de Teddy, lo tenéis todos los años. Yo ya lo tengo como 3 o 4 años y vale un euro. Es de cerámica el corazoncito. Estas tazas sí las he comprado este año nueva, un euro también en Teddy. Esto lo compré el año pasado en un chino, que es como para el azúcar, para la sal. Y me costó 3 euros en un bazar, venía el conjuntito de dos, que me gustó mucho. También para servir una cena, algún quesito fundido con alguna cosa, estaría bien. Este detallito vale un euro más o menos y es de Shane, tanto ese como este. Y lo vamos a poner en rinconcitos diferentes de la cocina para crear ambiente. Me parecen monísimos por un euro. Y adornan cualquier rincón. Este paño de cocina, también, o toalla, lo podéis utilizar como queráis. Es 100% algodón, súper gruesito. Y también es de Shane, me costó unos 3 euros. Luego este pedestal, que lo tengo ya desde hace tiempo, es de pesco. Y lo utilizo para las tartas, pero también para crear rincones en primavera. Y así romántico me parece precioso. Le pondremos 4 cositas encima y veréis qué mono queda. Esto también lo cogí en pepco, que es para poner en las ollas calientes. Tenía el corazoncito, esto lo voy a utilizar todo el año, pero bueno, también tiene la temática. El tarrito este también es de... ¿de pepco o de teddy? Creo que es de teddy. Este es de teddy. Estaba en rojo y en rosa con la tapa. El camino de mesa. Y estas cositas que tengo aquí son del año pasado, los platitos. Me gustaron 1,80€ en The Alps. Que ahora es pesco, porque en Granada por lo menos lo han quitado todas las tiendas The Alps y le han puesto pesco. Esto es para echar unas chuches, unos frutos secos para la noche de la cena romántica. Muy mono. Servilletitas de corazón en oro rosa. Y el plato plano. De estos solo compré dos. Y en esta esquinita he puesto la bombonera esta de cristal, que le voy a añadir el corazoncito. Que me parece que le da el toque súper, súper mono. Luego lo llenaré de galletitas, que haremos caseras. Y lo he puesto en el pedestal de madera, que me gusta mucho. Y por supuesto, la vela de té chai. Que la utilizo muchísimo en la cocina y en el resto de la casa. Porque me quita los olores, me da unos los buenísimos y me quita los olores de la comida. Y en este rinconcito voy a poner este pedestal, que me gusta muchísimo, en rosita. Le da ese toque, pues muy mono. El servilletero. Esta velita que la tengo de... Esta es del Ikea. De nata y fresca. Corazoncito este. Que creo que queda muy mono ahí en el rincón. En el rinconcillo del café simplemente pongo esto aquí para agarrar la servilleta. Como un piso de papeles, pues así el corazoncito. Y le voy a añadir el toque rojo con este colgador que yo he dicho que es de Shein. Se lo voy a colgar aquí al cuadrito. Las pongo aquí a la mano. Con el corazón, que me parecen monísimas porque... Pues son los que tomamos café, el bombón y yo. Por ahí está la cafetera. Y siempre pongo dos tazas. Y aquí en la estantería, que es lo que siempre suelo tener puesto neutro. Le voy a añadir el corazoncito que hemos hecho en el DIY. Juntas. Que le va a dar el toque romántico. Y nada, no nos ha costado nada, menos de dos euros. Así que por ahí ese toquecillo de corazones rojitos. Al rinconcito, al lado de la onilla, voy a ponerle... Aquí tengo el salero. Y voy a poner este también. En corazoncito rojo. Y aquí para cuando quito la olla, para que la encimera que es de siletones no se me estropee, pues esta base de corcho para poner las ollas calientes. Lo voy a poner por aquí. Y este ambientador lo tengo puesto, que lo mismo es de T-Chai, de Mercadona. Y es que el olor ese me gusta mucho. Y para la cocina más, porque quita mucho los olores a comida. Y mis palas de siempre, que las utilizo a diario, son de Shein también. Y las tengo ya hace más de un año, en tono rosa. Así que le va genial a la temática. Aquí en la zona del horno y el microondas, le voy a poner esta toallita. Que es bueno a toalla o paño de cocina. Yo lo voy a utilizar a modo de paño de cocina de corazoncito. Que me parece monísima, monísima, monísima. Ahí lo veis. Y en Shein también compré este pañito de microfibra. Que la verdad es que es bastante grande. Y lo voy a tener aquí siempre para el fregoteo, para recoger la zona de los platos, para la encimera, para darle. Pues estos días la voy a tener también en tono rosa de corazones. Ahora sí ya vamos a hacer un simulacro de mesa romántica, digámoslo así. Una puesta de mesita romántica. Con las servilletas. La copita. Un buen vino. Y bueno, aquí va a echar unas chuches, un picoteo, unas cositas. Y el plato hondo y el plato llano. Y el camino de mesa que me parece monísimo. Y el plato llano. Bueno chicas, ahora me vengo aquí al salón que voy a poner dos cojines. Muy poquita cosa. Y voy a añadir algunas florecitas, cuatro detallitos que los vamos a poner juntas. Por darle un toquecito. Porque la decoración principal está en la cocina. Y aquí solamente quería darle dos toquecitos de nada al salón. Así que vamos a poner juntas los cojines y a ver qué tal queda. Bueno chicas, tengo esta florecita de hace ya tiempo. Que no sé si la cogí en Teddy. Y le voy a dar el toquecito. La voy a poner aquí. Ahí la voy a poner. Es para darle un toquecito de... Luego chicas, ya sabéis que mi sofá, las mantitas, todo lo que utilizo así en plan en rosita. Son de Shein. Que intentaré. Está igual que las rojas de arriba. Pero en rosa. Intentaré dejar los enlaces en la cajita de info. Porque siempre están. La verdad es que esas mantas siempre están. Y he comprado estas fundas de cojín. En esta ocasión en rojo. Son de terciopelo. Son súper económicas. Siempre de Shein. Salen a tres euros. Y la calidad es muy muy buena. Es de terciopelo. Y en esta ocasión la he cogido así rojo chillón. Porque he cogido también este de aquí. Me parece precioso. Lleva el mismo corazón en terciopelo. Y la parte de esta telita como de pana con las borlas. Me parece finísimo. Y que le da un puntito pues eso. De San Valentín. De toque rojo. De... Pues de la época en la que estamos. Le he dado ese toquecito ahí. Y por aquí pongo otro cojincito rojo. Unos globitos. Y los demás cojines son los que siempre tengo. Y... Y eso no lo he tocado. Solamente le he puesto un toquecito por ahí. Y un toquecito por ahí. De... De los otros... Cojincitos. Y ya se ve el salón como mucho más. Pues eso. Más de la época en la que estamos. Y aquí en la mesa he puesto estas florecitas. Que luego las dejo para toda la temporada de primavera-verano. Porque me encantan. Este marco al que le tengo que poner una foto. Del papá y mía. Que es maderita. Lo cogí. Me he puesto no sé si 3 euros. En Pepco. Es monísimo. Y queda en cualquier rincón precioso ese marco. La velita también de Pepco. Que me encanta encenderla por las noches. Y tiene un tono así. Entre... Rosita tirando a rojo. Y le he puesto estos corazoncitos de madera. Que los compré por un euro. En... En Teddy. Y se lo he puesto así en el camino de mesa. Como para ambientar un poquito. La temática. Aquí tengo estas viernalditas. Que las cogí en Teddy. Y son de papel. La verdad es que no sé cómo van. Sí. Aquí tiene una ventanita. Vale. Ya lo veo. Y se abren así. Y son corazoncitos. Así que vamos a ponerlas. Y se abren así. Y se abren así. ¡Suscríbete! 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 Gracias por ver el video.